Tema, el reino de Dios está muy cerca, autor David Ochoa, Derechos Reservados, 2018, marzo 29 del 2018. Han pasado miles de años, siempre te has mostrado firme, te interesas en las cosas, el principio de tu creación. Tus planes no has cambiado, nos lo dice tu palabra, es tu voluntad hacerlo, siempre has sido especial. Superan los poderes, que se encuentran en la tierra, faltos de fe a tus leyes, sin temor, ni paz, ni amor. Soberano Dios eterno, en el cielo te declaras, con justicia y alabanzas, con tu amor y tu gran poder. Bendito sea tu reino, alabado por tus hijos, los cielos ya declaran, tu gloria y eternidad. Tu reino no está lejos, hoy en día están más cercas, busquemos primero el reino, su justicia y su verdad. Son fieles sus promesas, su palabra lo reafirma, su reino ya está cerca. Son fieles sus promesas, con justicia y alabanzas, con justicia y alabanzas, con justicia y alabanzas. Con tu amor y tu gran poder, superan los poderes, superan los poderes, que se encuentran en la tierra. Son fieles sus promesas, con justicia y alabanzas, con justicia y alabanzas, con tu amor y tu gran poder. Autor David Ochoa, Derechos Reservados 2018 A veces ya design JWQ. En otras fieles sus promesas, con justicia y alabanzas.